Hola, hola mis princesas y príncipes del color, yo soy Víctor Escherich y tu técnico favorito, y el día de hoy te quiero compartir una rutina de cuidado para el cabello con color cosmético, así que quédate a ver este video. El primer paso para una buena rutina de cuidado de color es el lavado. Y aquí entran varios factores. Factor número uno, la temperatura del agua. La sugerencia es que laves tu cabello con agua entre tibia y fría, ya que el agua caliente, además de resecar el cabello y lastimarlo, provoca que los pigmentos salgan del mismo. Número dos, la elección del shampoo correcto para ti. Siempre encontramos en el mercado varias opciones de shampoo, pero los shampoos que están dedicados al cuidado del color tienen dos características en especial. Uno, tienen una carga extra de filtro solar, como nuestro shampoo de la familia Color Me. Y otra característica especial es que también hay opciones libres de sulfatos. Esto nos ayuda a dar una limpieza efectiva, pero gentil con los pigmentos. Y número tres, la frecuencia. ¿Cada cuánto debo de lavar mi cabello? Aquí no hay respuesta incorrecta. Si tú prefieres lavar el cabello todos los días o hacerlo solo dos o tres veces a la semana, esto está bien. Solo recuerda utilizar el shampoo adecuado y que la temperatura del agua sea la correcta. Un punto que no tomamos en cuenta al momento de crear una rutina de cuidado del color es el tratamiento. Y déjame explicarte por qué. Cuando tu cabello está dañado, este crea grietas a lo largo de toda su longitud y durante el proceso del lavado, en esas grietas se presenta la fuga del pigmento. Entonces es importante que elijas un tratamiento que te ayuda a dar reconstrucción a esas zonas. De preferencia busca que en sus ingredientes tenga aminoácidos de queratina, ya que este es el ingrediente más poderoso para una efectiva reconstrucción. Por ejemplo, en la familia de Paul tenemos nuestro tratamiento de la familia Kearney y su nombre es Reconstructor System. Utiliza uno súper sencillo. Después de que lavaste tu cabello, aplícalo de medios a puntas y lo vas a dejar solamente 10 minutos. No lo dejes más tiempo. Y lo vas a retirar en su totalidad con agua fría. El agua fría nos ayuda a sellar la cutícula para que el tratamiento se quede durante más tiempo en el interior de tu cabello. Así que, ¿qué estás esperando? Corre también por un buen tratamiento. Por último, pero no menos importante, quiero compartirte que las herramientas de calor también pueden provocar la pérdida prematura de los pigmentos artificiales o cosméticos, como quieras llamarlo. Entonces, te sugiero que siempre antes de estilizar tu cabello, utilices un termoprotector. En PULP tenemos un producto que se llama Deep Treatment, que es de la familia Rescumin. Este contiene aceite de macadamia y aceite de argan, que además de hidratar y proteger tu cabello de las temperaturas altas de las herramientas de calor, te ayudará a sellar las puntas abiertas. Así que, ahora ya sabes, una rutina correcta para el cuidado del color deberá de considerar shampoo, tratamiento y protección. Como tip extra, quiero compartirle a las personas que utilizan tonos rubios muy claros en su cabello, que mínimo una vez a la semana utilicen nuestro shampoo de la familia Colony, que se llama Matisse Shampoo. Este contiene pigmentos violetas que te ayudarán a que el cabello no se torne amarillo. Yo soy Víctor Sketchley, conocido por ustedes como tu técnico favorito, y quiero que también nos sigas en nuestro TikTok. Nos encuentras como PULATINOAMERICA. Nos vemos en la siguiente. Bye, bye. ¡Gracias!